La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio se refiere acerca de la nueva opción y oferta que desde este punto está a la disposición en la plataforma digital para los comerciantes y empresarios del distrito, llamada Vitrina Comercial. En la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja tenemos a disposición de los comerciantes y de la ciudadanía de Barranca Bermeja la plataforma que se llama Vitrina Comercial. Queremos que todos la aprovechen para poder promocionar sus productos, sus ofertas que tengan especialmente para dos fechas que se van a cumplir en esta semana. El día sin IVA que es el próximo 19 de junio y el día del padre que es el domingo 21 de junio. Estamos invitando a todos los comerciantes que aún no se han inscrito y no han puesto sus productos y sus ofertas en la Vitrina Comercial de Barranca Bermeja para que lo hagan a través del link habilitado para tal fin. Y a la ciudadanía de Barranca Bermeja pues pedirles una vez más su apoyo para que nos compren al comercio local, para que realicen todas sus compras para estas fechas del día sin IVA y del día del padre a través de los negocios de Barranca Bermeja. Con este apoyo al comercio local estamos ayudando no solamente a la economía de la ciudad sino también a las familias barranqueñas que dependen del sector comercial. Es nuestra invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que apoyemos nuestro comercio local. El llamado que se hace es que con esta opción el apoyo se incremente a los emprendedores locales y poder fortalecer aún más la economía y así cumplir con el objetivo de brindar bienestar en las familias del puerto petrolero. Gracias.